¡Adi! ¡Qué cabrón! Quería hacer victorians. ¡Qué puto, eh! El puto amo, Luquitas. Bien, hermano. Así yo tengo que estar, hermano. Así me tienes que poner. ¿Yo en cuánto tiempo me podré hacer esa hueva? ¿La del front? Sí, pero el pegado primero. El pegado es que es muy relativo, tío. Porque a mí al principio pensaba que no lo conseguiría nunca. O puedes sacarlo en poco tiempo o tienes que volver a nacer. Habrá que probar cómo vas de pull-ups. Ver si vas mejor de pull-ups o de press. No voy mejor en ninguna. A ver si lo conseguís. ¿Estás jugando? Sí, justo. Ya verás, te molara, aquí se ve muy guay. Es que acabo de hacer pull y viviendo así. Lo has agarrado con las dos putas. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. Yo soy Teto y esto es Barrio Fit. Estamos aquí en la playa La Barceloneta. Hermano, enfoca aquí las barritas. Estamos en la playa Marbella. Estas son las barras de calistenia que hay aquí. Una de las tantas en Barcelona. En Barcelona, en Barceloneta está... Ya ves cómo pinta el día, hermano. Riquísimo. ¿Sí o no, hermano? Tú que te estás cagando de calor. Ya te está llegando al pincho. Te quieres ir a la sombra. Es que tú eres blanco. Un día increíble. Estoy blanquito. Bien, hermano. Bueno, gente. El día de hoy les traigo un vlog muy chévere. Sobre todo para la gente que hace mucho tiempo me preguntó sobre el front lever, front lever. Mira, mucha información no te quería dar, hermano. Porque yo tampoco soy el maestro en front lever. Yo soy un amateur en calistenia. Digámoslo así. Tengo cierto conocimiento. Pero obviamente quiero mejorar y progresar. Y a medida que yo vaya progresando, yo te voy a ir soltando la información. Ir soltando las fijas. ¿Me entiendes? Entonces, en el vlog de hoy voy a hacerles una introducción a un reto que me quería plantear hace mucho tiempo, hermano. El reto de front lever. El reto es sacar front lever en 30 días. ¿Ok? Este es un reto personal que yo quería hacer hace mucho tiempo. Porque es un ejercicio que quería dominar hace mucho tiempo. Para los que no saben, no lo domino. Ojo, o sea, no lo domino al 100%. Digamos que estoy en un 20% de avance. Entonces, voy a documentar mi progreso en 30 días. Y el objetivo sería sacar unos segunditos, unos 4 o 5 segunditos de front bien marcado, bien pulido, con buena técnica. Y para eso, mi hermano Lucas. Hermano, si quieres puedes mostrarte. Me va a acompañar en todo este progreso. Y él va a ser mi mentor. Entonces, hermano, yo confío en ti. Estoy dejando todas mis esperanzas en ti. En una semana, bro. Lo tenemos. Bueno, tampoco venda sumo, weón. Tampoco venda sumo, que la gente se la va a querer. Pero para el millón vamos a decir que lo vamos a sacar en una semana. Por el millón de views. Todo sea por los views, weón. Pero nada, hermanos. Entonces, front lever, para la gente que no sabe, es un ejercicio estático de calistenia. Muy bonito. Me encanta porque, en realidad, es un básico de tensión que mucha gente le gustaría sacar. A mí siempre me encantó el front. Y, de hecho, estoy detrás de él hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, en mi caso, lo he estado entrenando y dejando. Entrenando y dejando por temas equis. Yo no soy como que un weón que se enfoca netamente en un solo objetivo, sino como que tiene varios, ¿no? Y ahora como que me he desahuevado y dicho, mano, ¿sabes qué? Tienes que sacar esa huevada. Entonces, ya es momento, ¿no? Estás grabando bien, ¿no, weón? Siento que te estás moviendo por un lado. ¿Para la derecha? Sí. ¿Quieres repetir por si acaso? No, 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 no. Está muy bien. Entonces, el reto es el siguiente. Vamos a hacer 30 días de progreso y yo voy a estar documentando semana a semana cada entrenamiento. Y cuál va a ser mi estructura de entrenamiento, cuáles son mis progresos y avances. Y, nada, esperemos que logre sacar el front lever en 30 días. Va, hermano. Let's go. ¿Estás ready? Hermano, se le presenta a Lukitas, mi partner de entreno, ¿no? Ahora, partner de contenido. Exacto, exacto. Hemos quedado para hacer contenido juntos y tenemos un proyecto gravazo que estamos haciendo. Justo ahorita este es uno de los primeros proyectos chéveres que tenemos juntos. Así que nada, hermanos. Coméntanos un poco de tu experiencia como atleta porque Lukitas, para los que no saben, ya viene haciendo calistenia hace mucho tiempo. Aunque no tanto, weón. Eso es lo que me sorprende mucho porque para el nivel que tiene, no tiene tanto tiempo entrenando, sino que es un maniático de mierda y entrenado todo el puto día hasta morir, ¿me entiendes? Soy un obsesivo. Entonces, hermano, explícanos un poco de tu experiencia, hace cuánto empezaste a hacer calistenia y cómo sí llegaste a tener ese nivel de front lever. Pues más que nada, bueno, lo primero, como ya has dicho, Teto, soy Lukas. Gracias por estar aquí en el canal y al final llevo casi dos añitos haciendo calistenia. Y sí que es verdad que antes he hecho muchos otros deportes que yo creo que me han dado una buena base, desde artes marciales, gimnasio, etcétera, etcétera. Pero al final fue, oye, tener un objetivo muy claro. Para mí lo curioso fue que lo primero fue ver una full planche, no front, que es ese movimiento en el que te quedas, digamos, estirando el suelo así con las manos. Sí, yo lo voy a poner justo ahí porque lo he grabado en dos de sus sets que están de puta madre. Pero este es un maniático. Y no, la verdad que empecé por eso y, bueno, como hace casi todo el mundo, empiezas a mirar por internet, empiezas a mirar por YouTube, pues un poco todo el material que tienes. Y fue conociendo un poco gente de varios parques, de Barcelona y alrededores. Ahí también he aprendido un montón. Y a partir de ahí nada, ir avanzando, ir avanzando con cabeza. Bien, hermano. Y respetar las progresiones, los descansos, todo como si fuera un entreno de fuerza, como ahora veremos. Y poquito más. Solo es echarle ganas e ir a por ese objetivo. Perfecto, hermano. Y específicamente en el front lever, ¿cuánto tiempo a ti te costó sacar este ejercicio, digámosle así? En mi caso, lo que es aguantar front, yo creo que lo conseguí más o menos en dos meses, un mes, por ahí. Pero una cosa es aguantar, entre comillas, front y otro ya sería dominarlo o aguantarlo con buena forma. Es decir, yo igual al mes o a los dos meses podía aguantar el front, pero tenía el culo más caído. En vez de estar aquí bien retraído, pues igual estaba un poco más así. La rodilla o el pie temblaba mucho. Bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, hasta tenerlo más limpio, yo creo que tardé unos cuantos meses más. Sí, eso es importante, gente. Porque ahorita, por ejemplo, vamos a empezar con el reto. Ya van a ver que yo tengo un nivel de front, pero no es el mejor, ¿me entiendes? Con el tema de técnicas, es muy importante tener el ejercicio bien pulido y con una técnica correcta para que cuente y sea válido, digámoslo así. Entonces, justo eso te quería consultar, hermano, porque digamos que yo ya tengo cierto nivel de fuerza construida en tirón, que es lo necesario para poder sacar el front lever. Pero, ¿de qué manera se puede estructurar un entrenamiento para pulir técnicas y estas bases para poder sacar este ejercicio en 30 días? ¿Será posible? ¿De qué manera tú podrías estructurar mi entrenamiento a este objetivo? Claro, yo creo, o sea, que en tu caso sí que va a ser posible. Porque al final, prácticamente, como habréis visto la mayoría de vosotros, pues casi digamos que tiene el front, solo que lo aguanta a teto pues uno o dos, a veces más segundos, pero falta pues eso, pulir la forma, pulir detallitos, ganar un poco más de fuerza. Pero en tu caso, yo creo que en un mes, como digo, hay muchas formas de entrenar. Esta no tiene por qué ser ni la mejor ni la peor. Al final también es probar y ver qué le va bien a cada uno y lo mismo con los ejercicios y las progresiones. Entonces, yo lo estructuraría más como un entreno de fuerza, de manera que intentemos no llegar al fallo, pero quedarnos cerquita. Lo que sería una repetición, dos, uno, dos, tres segundos y intensidades muy altas. Y entonces los descansos, alargarlos y esto repartirlo de una manera inteligente. O sea, no vamos a hacer, por ejemplo, cinco entrenos de front a la semana porque es que no vamos a avanzar. Esto va a depender de nuestro nivel, pero teto, por ejemplo, lo ideal sería dos, igual tres entrenos a la semana para conseguir ese objetivo. Darle el descanso, variar la intensidad, no siempre hacer días súper intensos, sino que jugar con esto que digo de no llegar al fallo y respetar las progresiones. Porque es súper importante, como has dicho tú antes, no sólo porque quede bonito y todo, sino porque tenemos que activar la musculatura que queremos activar. Es decir, si yo hago un front y estoy así, aparte de que me puedo hacer daño, no estaré realmente haciendo una retracción y una depresión, aunque no sea perfecta, pero para intentar activar la palanca de la manera correcta, sino que estaré activando otros músculos y me haré fuerte en lo que realmente no me interesa. Y no será una palanca eficiente ni a largo plazo, es algo que nos vaya a ir bien porque lo tendremos que corregir. Va, perfecto, hermano. Entonces, yo creo que arrancamos con este reto. Lo ideal, yo creo que para que la gente un poco se empape del ejercicio y tenga los conceptos muy claros, Lucas le va a mostrar unos ejercicios básicos para la gente que, digamos, que empieza desde cero y no tiene un nivel de fuerza construido, digámoslo así como yo. Entonces, Luquitas les va a explicar unos ejercicios básicos para poder construir front lever desde cero, ¿ok? Y cuáles son los conceptos que deberían tener claro para poder sacar este ejercicio. Vale. Vamos a probar, vamos a probar unos segunditos de front para ver en qué nivel empezamos, ¿ok? Vamos, tío, Luquitas. Vengan, bro. ¡Vamos, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente empezaríamos antes por simplemente aguantar la posición, quedarnos colgados de la barra, eliminar el agarre... ¡Suscríbete al canal! 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 Y de postre... Y de postre... polas, polas normales De postre básicos De postres básicos Delcecitos siempre ісno Esto obviamente cada uno en su progresión O sea, Teto hará lo mismo Negativa comparada Buena Nice Intenta parar en la progresión que sea Ahí para Pues ahora vamos con la positiva Que es solo tirar para arriba Vale, también en la progresión que os vaya bien Y aquí bajamos Vale, es solo esta Estradel Mira, todas las progresiones Te resumió cinco tutoriales de YouTube No, 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 ahí Lo más importante aquí es el codo Porque casi siempre falla Que esté bien recto Bien Vale, y luego Ahora serían las pull-ups O dominadas en front Aquí el tema está En que para los que sean muy principiantes No van a poder hacer todo el rango A no ser que trabajéis en anillas Vale Lo que quiero decir es Tú estás aquí Tú estás en tuck Que sería como un poco Lo más principiante Si yo tiro aquí Me quedo aquí parado Pero en cambio Si estoy con unas anillas Puedo ir hasta aquí Que es lo que me interesa Por eso en caso de que estéis en barra Para mí lo mejor es En tuck se pueden hacer Pero ya a partir de tuck advance O remo en L Que serían estas dos Vale De aquí De aquí Oh Estiráis las piernas De aquí Vale Ahora yo Buena Ahí está Eso 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 Negativas Eso Negativas Esto sería simplemente Bajar lento La bajada Os podéis subir Con los codos desbloqueados Así que es más fácil Y una vez desde arriba Bajáis A quien le cueste mucho Puede hacer pica Que pica es esto Que también hay muchas Pero sería Quedarte pegado a la barra Esta sería la La más difícil Vale 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 Negativa lenta Esa sería la más difícil Por eso Puedes hacer en tuck En lo que sea En lo que sea Bien Ahí está Está bien Concentra De los codos Sobre todo Que no se te doblen Bien Buena Ahí Buena Bueno Bueno hermanos Entonces Espero que les haya quedado claro Estos conceptos Para Empezar con este reto De 30 días Vamos a darle con todo Con Chasumare Estamos activos Y motivadísimos Como siempre hermanos Para salir adelante Y reventar Nuestros objetivos Espero que estén de puta madre No se olviden de suscribirse Y déjame un comentario Si tienen alguna duda Consulta con respecto A este reto de 30 días Va Cuídense mucho hermanos Cuídense mucho hermanos